Hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted, amable televidente, ¿qué opina de los operativos nocturnos que se llevan a cabo en San Martín Texmelucan? Y esto, esto fue lo que nos contestaron. Pues son buenos, ¿no? Es por la seguridad nuestra y de todos nuestros familiares. Son adecuados, realmente está bien. No creo, ¿eh? Realmente la corrupción se elimina a base de la educación, yo creo. No se va a acabar, somos un país bien corrupto, llámese PRI, llámese PAN y llámese PRD. Pues que nos gobierne Estados Unidos, porque así esto nunca se va a acabar, señorita. De veras, ¿eh? No soy manichista, quiero mi país, pero todos los presidentes son iguales, ¿eh? Así, PRI, PAN y PRD. Pues están bien, que de esa manera, pues, si por alguna razón tiene uno que salir, por, pues, por trabajo o alguna actividad, pues es, es mucho mejor que sepa uno que, pues, hay vigilancia. Eso sería fundamentalmente, ¿no? Debido a que, pues, hay mucha inseguridad ya debido a la, también a la crisis. Sí. No, pues eso está bien, ¿no? Para que haya mejor seguridad aquí en San Martín y no haya muchos robos. Sí, es lo que hacía falta. Pues, sí está dando muy buenos resultados. La estrategia del nuevo gobierno está perfecta. Lo que pasa es que no todos los ciudadanos apoyamos al nuevo gobierno. Uno está a favor y otro está a contra. Todo lo malo que pase se lo atribuyen al gobierno. Y, pues, no debería de ser así. Deberíamos de meter a un análisis ciudadano lo que es bueno y lo que es malo. Pero nunca vamos a estar a favor de lo bueno. Siempre vamos a estar en contra de lo malo.